Elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron un laboratorio de droga sintética en la ranchería de La Escalera, municipio de Charo, Michoacán. El laboratorio, ubicado en el predio La Joya, en plena zona boscosa de este municipio, conlindante con la capital michoacana, fue descubierto por una llamada anónima que informó a los militares sobre las actividades ilícitas que se realizaban en el lugar. En el predio, los militares, acompañados por elementos de la Policía Federal Ministerial, localizaron en una construcción rústica de madera, ramas y lonas, unos 50 kilos de sosa cáustica y varios tambos con diversas sustancias químicas. A unos 2 kilómetros del primer hallazgo, sobre un camino de difícil acceso y junto a un arroyo, los elementos castrenses localizaron otra construcción un poco más en forma, con varios tambos con una sustancia granulada color café y varios más con sustancias líquidas, además de cilindros de gas LP de 30 kilos. En el lugar también había tres ollas grandes de aluminio, mangueras, cubetas, diversas herramientas, máscaras, antigas, entre otros instrumentos para elaborar droga. La zona donde no hubo ninguna persona detenida quedó resguardada por el personal castrense, mientras que el Ministerio Público realiza las actuaciones correspondientes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.